Avances en materia de educación En la pasada administración solo se invirtieron 6.2 millones de pesos en rehabilitación de escuelas Nosotros triplicamos la inversión El Ayuntamiento de Veracruz dio a conocer los avances en materia de educación logrados durante el primer año de gobierno Por cuestiones de nuestro alcalde, logramos rehabilitar 91 escuelas lo que implicó una inversión de 145 millones de pesos aproximadamente Yo siempre digo que un peso invertido en educación es un peso bien invertido que siempre tendrá y rendirá frutos para la ciudad entonces seguiremos por esta línea durante estos tres años El regidor con la Comisión de Educación, Miguel Heredia informó que debido al programa de austeridad se logró el ahorro de recursos económicos los cuales, por acuerdo de Cabildo, fueron invertidos en educación Reducir el salario de los regidores Asimismo, redujimos la nómina del personal a nuestro cargo Para que se den una idea, en la oficina Mi Cargo había una plantilla de 39 personas asignadas Hoy día, con la misma carga de trabajo contamos con cuatro colaboradores de confianza y dos del sindicato Se logró un ahorro de 10 millones de pesos Tomamos la decisión que ese ahorro se aplicara en 10 mil becas para niños con excelencia académica La meta para este año es rehabilitar 100 escuelas más Diferentes rehabilitaciones, escuelas desde los baños, desde la impermeabilización Desde las estructuras mismas de ellas Lo que nos enfocamos es principalmente en la seguridad de los alumnos que es lo que más nos interesa Mobiliario, computadoras, aires acondicionados Y este año podemos hacer la gestión que corresponde con el Instituto de Espacios Educativos de gobierno federal, gobierno estatal Y más el recurso propio, pues esperemos que le respondan igual a Veracruz como nos corresponde El evento fue realizado en la Escuela José María Morelos y Pavón Institución beneficiada ya con el programa de obra pública Imágenes Jesús Pacheco Cabrera Alfonso Rodríguez, Córdoba Noticieros Televisa